¿Cuál lobo disfrazado de oveja? Ante el creciente temor de la Unión Europea en agotar sus reservas energéticas y la negativa de algunas naciones en adoptar las solicitudes de su antiguo proveedor, el bloque europeo ha ideado una estrategia que, lejos de ser una cláusula solidaria como la han denominado los líderes europeos, más bien podría apuntar a un saqueo disfrazado de ayuda entre socios. Y es que, con esta nueva medida, los europeos se verán obligados a, entre comillas, compartir sus reservas con otros países pertenecientes a esta comunidad política. Sin embargo, contrario a lograr aplacar la incertidumbre de una posible escasez, parece que esta medida únicamente se encamina a fragmentar aún más a una debilitada Unión Europea que ha iniciado a contar los días antes que su peor pesadilla energética se convierta en realidad. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. El temor de una inminente escasez de insumos energéticos en toda la región europea ha hecho que los líderes del bloque lleven a cabo la adopción de desesperadas medidas con el objetivo de rescatar lo poco que aún queda de sus debilitadas economías. Sin embargo, la última medida presentada por los líderes de la Unión Europea, lejos de ser una solidaria estrategia como ellos aseguran, más bien abre paso a los cuestionamientos de sus, entre comillas, solidarias sugerencias. Así pues, la última estrategia del bloque para afrontar un posible cierre parcial a los grifos de insumos energéticos provenientes del Este, buscará obligar a que las naciones racionen sus reservas con sus vecinos con el objetivo de evitar la escasez en la región. De esta manera, y bajo el respaldo de un plan de ahorro energético, la Comisión Europea parece estar apuntando a dejar sin opciones a los miembros del bloque, ya que con su puesta y marcha, toda la Unión Europea se verá notablemente afectada. No obstante, a pesar de ser denominada como una cláusula de solidaridad entre socios, los líderes de esta comunidad política más bien parecen estar dejando sin opciones a sus miembros quienes con esta medida serán obligados, sin excepción alguna, de racionar aún más sus reservas. Así pues, este acto solidario, que más bien golpeará a todas las naciones pertenecientes a la Unión Europea, forzará a que todas las naciones europeas compartan sus insumos energéticos con sus países vecinos para contribuir al plan de ahorro energético de la región. Por consiguiente, cada uno de los miembros pertenecientes a este bloque será obligado a racionar sus reservas para sí mismo y otras naciones, sin mencionar que esta medida incluirá la racionalización de inclusive otras fuentes de aprovisionamiento. Razón por la cual, países como España se verán obligados a compartir todas sus reservas de insumos, como el gas, con el resto de las naciones más próximas a su territorio, que podrían verse afectadas por una posible e inminente escasez de recursos energéticos en Europa. Pero eso no es todo, ya que considerando la enorme dependencia del bloque con la importación de estas materias primas, que son vitales para sus economías, el sector empresarial europeo también podría verse sumamente afectado en sus precios. De esta manera, naciones como Bruselas, ante la posible adopción de la obligada solidaridad presentada por los líderes de la Unión Europea, incurrirá en forzar a su industria a un nuevo racionamiento de su energía e insumos. Ahora bien, no está de más señalar que, según informes, las primeras medidas para racionalizar estos insumos energéticos en la región serán de carácter voluntario. Sin embargo, el actual parece evidenciar que los líderes europeos podrían obviar esta vía. Y es que, considerando el creciente temor de los europeos ante un corte de suministros, la Comisión Europea podría declarar este escenario como una emergencia de carácter regional, obligando a sus miembros a racionalizar sus reservas con las naciones vecinas. En esta misma línea, algunas fuentes aseguran que este acto solidario de la Unión Europea podría resultar contraproducente, sin mencionar que, de alguna manera, afectaría a una gran cantidad de empresas en la región. Los estados no están pidiendo un plan para decidir de manera uniforme qué industrias se verían afectadas por este racionamiento y evitar que se generen problemas de competencia entre ellas, expresaron las fuentes. Ahora bien, cabe destacar que, ante la posible puesta en marcha de estas drásticas medidas en la región europea, ante su evidente preocupación de esta solitaria obligación, continúan ejecutando numerosas estrategias con el objetivo de evitar este temido escenario. Por consiguiente, diferentes miembros de la Unión Europea han adoptado toda clase de medidas que van desde una promoción a la contención del consumo hasta diferentes servicios públicos de toda la región europea. Sin embargo, a pesar de la enorme lista de medidas adoptadas por cada uno de los miembros del bloque para luchar contra la temida escasez de insumos energéticos, algunas naciones señalan que la posibilidad de encontrar un proveedor capaz de suplir la alta demanda de Europa es casi imposible. Así pues, Bruselas reconoció el enorme reto que el reemplazo de la enorme importación de recursos provenientes del este hacia toda la región europea, sobre todo por su gran dependencia en recursos como el gas y petróleo. Bajo este contexto, no está de más señalar que inclusive la Comisión Europea señaló que de los casi 155 mil millones de metros cúbicos de gas que eran importados del este a Europa anualmente, apenas podrían sustituir casi dos tercios de su demanda. En esta misma línea, la Comisión señaló que inclusive con estas cifras sería necesario al menos 50 mil millones de metros cúbicos para lograr un abastecimiento mínimo en la región y evitar el colapso en las economías europeas. Sin embargo, cabe destacar que inclusive con nuevos proveedores, Europa muy difícilmente podría ser capaz de suplir su enorme demanda de gas y petróleo, considerando la enorme dependencia que algunas naciones del bloque poseen. Así pues, no está de más recordar que países como Alemania, según la Comisión, necesita alrededor de 90 mil millones de metros cúbicos anuales, por lo cual la implementación de medidas que obliguen a racionalizar aún más estos insumos podrían costarle muy caro a su debilitada economía. No obstante, a pesar de los peligros que, entre comillas, esta solidaria medida podría desencadenar, parece que los líderes de la Unión Europea se mantienen firmes en su decisión sin importar el contraproducente escenario que podrían ocasionar en la estabilidad de las naciones del bloque. De esta manera, e impulsados por temor de una aplastante escasez, la Unión Europea, una vez más, evidencia qué tan lejos está dispuesta a llegar, sin importarle los contraproducentes daños que sus decisiones podrían ocasionar a las naciones de la región. Nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es